En entredicho se encuentra la imparcialidad y equidad del juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, encargado de procesar a tres estudiantes universitarios y a quienes, sin más, les dictó prisión preventiva. El juzgador fue diputado y es esposo de una exregidora y exíndica de Guadalajara, ligada al Partido de Movimiento Ciudadano, elementos suficientes como para que declinara en este caso. Sin embargo, por el contrario, a la primera oportunidad se apersonó en el asunto aprovechando las vacaciones de otro juez, tal y como en su momento lo denunció el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelín. Un juez que en las vacaciones aprovechó la ausencia del juez principal para tratar de imputarlos, para tratar de imputarlos. Ha sido evidente las anomalías, la rapidez, la aceleración con la que han tratado de llevar este asunto, que eso fue lo que nos generó desconfianza en el periodo vacacional, que los juicios en Jalisco tardan años, pero justo en cuanto se va de las vacaciones el juez que lleva este asunto, un juez toma de manera ilegal el asunto, lo cita, lo cita, lo cita, lo cita, lo cita, teniendo COVID y un justificante para diez días, lo citan en tres días. O sea, verdaderamente se ve el uso político, el uso, o sea, ha sido evidente. El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos tiene además otros factores de fondo por los que tendría que abstenerse de conocer de este caso. Y quizás uno de los más fuertes es ser esposo de María Cristina Estrada Domínguez, que desde el 2007 al 2023 ha laborado en el gobierno de Guadalajara. De 2018 a 2021 fue regidora, pero en 2021 fue síndico además. Y en más de algún momento procesal conoció o firmó alguna de las actuaciones del convenio o cualquiera otra de las decisiones relacionadas con el predio Iconia. Incluso en su momento la propia FEU presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de funcionarios y exfuncionarios de cuatro administraciones diferentes de Guadalajara por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, descohecho, peculado y defraudación fiscal, todos derivados de acuerdos para los proyectos de Puerta Guadalajara e Iconia. Entre ellos se mencionaba al exalcalde panista Alfonso Petersen Fara y quien fue gasíndico municipal en su gestión Begón y Carrizo López, al expresidente municipal priista Ramiro Hernández García y al entonces exsíndico Luis Ernesto Salomón Delgado, al actual gobernador Enrique Alfago Ramíguez como alcalde tapatío entonces y quien fuera síndico en su paso por la alcaldía Ana Bárbara Casillas García, así como el presidente municipal con licencia Ismael del Toro Castro y Patricia Guadalupe Campos Alfaro. Y justo la esposa del juez María Cristina Estrada Domínguez, ya que ambas fungieron como síndicas del municipio. Por si tal conflicto de integrés no fuera mucho, a esto hay que sumar la gris participación del juez Felipe de Jesús Rivera, en el caso donde fungió como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento para determinar la que a la fecha es considerada como una endeble sentencia contra el exjugador Joao Malek, causante de la muerte de una pareja de esposos. Y además lo acusan de emitir otras controversiales resoluciones, como una prisión preventiva oficiosa contra una mujer sin perspectiva de género, la liberación de un sujeto acusado de violación en agravio de una niña en tequila, además de abusar en la aplicación de la prisión preventiva en casos que no procedía. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.